¿Recuerdas que el pastor nos habló de la realización de los sueños en la hoguera santa? Lo recuerdo, ¿por qué? Quisiera tener la experiencia que algunas personas tienen de que algo sobrenatural sucede en nuestras vidas. ¿Qué, por ejemplo? ¿Recuerdas que hablamos sobre abrir una empresa de telemarketing? Si aprovechamos que Tiago está estudiando publicidad, sería buena idea para comenzar el año. ¿Quién lo diría, eh? Nuestro hijo estudiando en la facultad. Pues sí, es un excelente objetivo para la hoguera santa. Comenzar un negocio hoy en día no es fácil, pero ¿te imaginas empezar con la bendición de Dios? Me convenciste. Hoy mismo voy a buscar mi sobre de la hoguera santa. Si nosotros actuamos la fe, si ponemos por obra la palabra de Dios, Si ofrecemos a Dios nuestra vida en sacrificio, Él nos va a bendecir. Él nos dará la victoria en todos los aspectos. Por Dios, ¿qué es eso? Solo puedes ser un loco tocando de ese modo. Voy a ver qué sucede. Voy contigo. ¿Qué es eso, papá? ¿Te volviste loco? Así es, hijo. Hoy es el día más feliz de mi vida. Mi hijo estudió publicidad y yo me sacrifiqué y compré este auto nuevo para regalártelo. Bromeas, papá. No lo creo. Gracias. Eres el mejor padre del mundo. Gracias, gracias, papá. Caramba, y qué barato, papá. Baratón, jo, pagué 126 mil pesos en efectivo. Toma las llaves, es tuyo. Gracias, mamá, gracias. Mira, estoy muy feliz. Felicidades, hijo. Santo Dios. Gracias, papá. Clarisa. ¡Clarisa! Oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿No te gustó el auto que le di a nuestro hijo? No me gustó lo que oí, León. ¿Por qué? Por amor de Dios, dijiste que pagaste en efectivo 126 mil pesos. Mejor así, porque no me gusta quedarme con deudas. Lo que me entristece, León, es que no tienes la misma disposición para las cosas de Dios. Ya vienes con ese asunto de la hoguera santa. Pensé que ibas a tomar en serio lo que habíamos hablado. Sacrificio fue ese, León, el que hiciste ahora, pero a Dios no le sacrificaste nada. Dios entiende que quería darle algo de valor a nuestro hijo. Claro que lo entiende. Él es el padre. Pero, ¿entenderá cuando le damos cualquier cosa a él lo que nos sobra? Quería entrar a la hoguera santa, León, porque tenía un sueño en familia, de tener nuestro propio negocio con nuestro hijo. Eso será de forma natural. Dices eso porque eres un hombre natural. Si tomaras a Dios en serio, entenderías que ese sueño se conquista primero en el mundo espiritual. Ya te olvidaste de los fracasos que tuvimos, León. Yo no lo veo de esa forma. Señor, tú honraste más a nuestro hijo que a Dios. Dios dice en la Biblia que si lo honras, no le darás a otra persona. Y si lo honras a él con nuestro sacrificio, ciertamente él nos honrará.